Hola a todos, esta es nuestra última impresora A2UVDTF con posicionamiento visual en 2024. Coma, ¿sabes lo que es el posicionamiento visual? ¿Cuáles son sus funciones? Hoy les daré una introducción detallada, nuestro vídeo hay tres partes. 1. Breve introducción de la configuración de la máquina A2UVDTF. 2. Demostración de impresión con posicionamiento visual. 3. Otras cuatro funciones de impresión de A2UVDTF. 3. Después de ver el vídeo, definitivamente se enamorará de esta impresora A2UVDTF. 1. Introducción de la máquina. En primer lugar, permítanme presentarles los parámetros básicos de esta máquina. Su tamaño máximo de impresión es de 40 x 60 cm. Puede imprimir objetos con una altura máxima de 20 cm. Plataforma de succión, marco totalmente de aluminio, tablero o son. Equipada con dos cabezales de impresión Epson XP600, imprime seis colores diferentes. Cyan, magenta, amarillo, negro, blanco, barniz, coma. Toda la máquina tiene una súper alta configuración de accesorios y tableros. Súper estable y los colores impresos son súper perfectos. 2. Introducción de la impresión de posicionamiento visual. Mira, casualmente pone estas plumas en la plataforma de impresión. No hay necesidad de utilizar estos accesorios más. Basta con hacer clic en imprimir. A ver, la máquina puede capturar la posición a imprimir muy inteligentemente. Es increíble, ¿verdad? Saca un bolígrafo impreso y echa un vistazo. El efecto es bueno, ¿verdad? Coma. ¿Tienes curiosidad por saber cómo la máquina encuentra con precisión la posición a imprimir? Echemos un vistazo. Resulta que hay dos cámaras instaladas en la máquina. Antes de imprimir, primero escanearemos los objetos en la plataforma. La imagen del objeto escaneado se importará automáticamente al ordenador. A continuación, solo hay que trazar el patrón en un objeto. El software lo utilizará como plantilla para identificar todos los objetos con el mismo contorno. Luego, el patrón se copiará y pegará, y se iniciará el trazado sincrónico uno a uno. Una vez completados los pasos anteriores, haga clic en imprimir en el software para iniciar la impresión. Vamos a mostrar la impresión de posicionamiento visual de varios materiales de objetos diferentes. Coma. ¿Le gusta este efecto de impresión? Ahora entiende la función del posicionamiento visual, ¿verdad? Mejora enormemente nuestra eficiencia de impresión. Ya no necesitamos pasar mucho tiempo colocando y midiendo la posición de los objetos impresos en la plataforma. Ya no necesitamos accesorios de impresión. 3. Otras cuatro funciones de la impresora A2UV, además del posicionamiento visual, también tiene cuatro funciones de impresión diferentes. 1. Puede imprimir directamente sobre varios objetos planos como carcasas de móviles, acrílicos, tableros de madera, bolígrafos, etc. 2. Puede imprimir en objetos cilíndricos como vasos termos, tazas, etc. 3. Puede imprimir pegatinas de cristal, que pueden adherirse a casi cualquier superficie, como cuadernos, bolígrafos, etc. 4. También puede imprimir con efecto de estampado en caliente añadiendo una sensación de lujo a los objetos impresos. Ok, lo anterior es contenido pertinente sobre la impresora FUNSUNA2UVDTF con función de estampado en caliente. Si tiene alguna otra pregunta puede dejar un mensaje a continuación. Bienvenido a enviar un mensaje privado. Estamos en Shanghái, China. ¿Quiere una prueba de impresión de muestra gratis? Contáctenos ahora. ¡Gracias!